La playa de mayor tamaño nos permitió el baño, tomar sol, fotografía, caminar. La playa de mayor tamaño nos permitió el baño. La playa de mayor tamaño nos permitió el baño. La playa de mayor tamaño nos permitió el baño. La playa de mayor tamaño nos permitió el baño. La playa de mayor tamaño nos permitió el baño.